Todo listo para la Copa del Chama de 2005. Se dio la partida para la Copa del Chama temporada oficial 2005. La misma es un poco mala para Ray Steven. Queda en el último lugar. De inmediato el veloz Wiggus Yuldi. Por la parte exterior a tomar la delantera persigue el tordillo mediador y va al segundo. En el tercero corre Yumi. Hacia el cuarto se acomoda Masqueiras. En el quinto lugar a la expectativa anda el ejemplar Bobby Seraph. Seguidamente Amor Eterno. Detrás lo está haciendo Parejero. Quedando penúltimo Wiggus Yuldi. Y Ray Steven anda al fondo del pelotón. Los cronómetros indican 23 exactos. Para los primeros 400 metros. Se está pasando ahora a dominar la competencia el ejemplar Yumi. Sin embargo Wiggus Yuldi por fuera se resiste en la pelea. Y pegadito a la baranda está incorporándose Masqueiras. El tordillo mediador corre en el cuarto. Amor Eterno avanza con decisión por fuera y pasa al quinto. En el sexto corre Bobby Seraph. Seguidamente trata de aproximarse Parejero con Tio Wicho. Y se mantiene Ray Steven en el último lugar. 45-3 la marca para la media milla. Se aproximan a terrenos de la última curva. Y enderezan en la recta final. La recta de Tracte B. La emoción de ganar Masqueiras por dentro en contra del puntero Yumi. También mediador. Se mantiene en la pelea y Wiggus Yuldi por fuera. Cuatro en una misma línea. Wiggus Yuldi mediador. Se vienen a decidir la copa El Chama de 2005. Mediador por dentro. Wiggus Yuldi por fuera. Castigan a mediador. Castigan a Wiggus Yuldi. Domina el tordillo. Ganó mediador. Segundo Wiggus Yuldi. En el tercero Yumi. Cuarto Masqueiras. Luego Amor Eterno con Bobby Seraph. Ray Steven Parejero. Último Tio Wicho. Para los primeros 400 metros. 46-3 para la media milla. 72-1 para la distancia de 1200 metros. Y un remate exacto de 24 segundos. Y un quinto para terminar en 97. La distancia de milla de esta copa El Chama de... Caballo mediador. Mediador. Llevado a la victoria por Santiago González. Con el entrenamiento de Antonio Catanese. Este ejemplar del Aras Tamanaco. Propiedad del Estud Igual. Este ejemplar del Aras Tamanaco. Caballo mediador.